La selección mayor femenina piensa en las eliminatorias de fin de año. Por eso, continúa jugando amistosos para llegar con buen rodaje. Triangular Internacional, a rojo vivo, en el Rotkaru. Domingo 4 de julio, a las 4 p.m., Panamá vs. Nicaragua. Miércoles 7 de julio, 6 p.m., Nicaragua vs. República Dominicana. Sábado 10 de julio, 4 p.m., Panamá vs. República Dominicana. Adquiere ya tus entradas y pase de estacionamiento exclusivamente de manera digital.